Es un placer y un gusto de estar con todos ustedes hoy, esta noche, en el Compañero de Guadalajara. Y en el siglo también tocamos con Marcos Gutiérrez, Neófilo Guadalajara, grande profesor del Arpa para Guadalajara. Hemos comenzado con brigada, ahora les vamos a hacer seguidamente también de Juan Felipe Cardoso, la retorna. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.